Amigos de YouTube, vamos a hacer arrobo.com Comenzamos con la cabeza No lo vamos a hacer completo, solamente le vamos a hacer la cara Y una parte del cuello y una parte de la cabeza Ya tenemos el rostro, solamente tenemos la figura de la cabeza Y hacemos esa parte, me salió mal Pero todo se soluciona No afinquemos el lápiz al dibujar Porque nos sale muy mal al borrar Después de hacer esto Hacemos, comenzamos con la boca Como si fuera una M Después se la repasamos Le hacemos una línea Y otra aquí ¿Verdad? Aquí le hacemos la barbilla Y Aquí Comenzamos ¿Verdad? Después de dibujar al muñeco, al Robocop Después de dibujarlo Si quieren Le pueden remarcarlo con el lápiz Afincándolo Pero no le puede salir Entonces Ya tenemos el rostro Después Vamos con el cuello ¿Cierto? Y Ya vamos terminando Solamente Lo que le falta Hacerle las partes robóticas Listo Ya tenemos A Robocop Solamente lo que falta Es pintar Después Que lo pinten Le va a quedar Así Después de pintarlo Le pasan Agarran Un pedacito de algodón Y se lo pasan A todo el dibujo Después De Pasarle el algodón Le va a quedar Suave El dibujo Denle Denle Pulgar arriba Y Suscríbanse Un pedacito de algodón Un pedacito de algodón